hola amigos para un buen confinamiento también hay que ir a la moda nada más levantarte tu bata de casa de toda la vida esta la pones tu café noticia catastrófica pero está calentico luego te pones cómodo tu chándal en este caso hay un chándal vintage muy bonita con sus zapatillas de casa luego que quería comprar el pan pues más bonito feliz con tus colores que hace calor porque esto va a ser largo pues te ponen una camisa que sea chic pero alegre porque porque no puede suicidarte está no está permitido por el gobierno que te llaman tus amigos para hablar por whatsapp por videoconferencia pues te pones tu rebequilla de punto y te queda niquelado que es un cliente el que te llama por una americana como ésta ahí está brad p la lleva perfectamente por los ángeles porque no tú así que amigos mi consejo es que aplica al confinamiento lo que haces en instagram estás alegre y todo va muy bien esto es muy fácil tú normalmente te arreglas para 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 ti o para la gente pues para la gente todo ello país por casa pues voy a ser un miñapo cuando me arreglo cuando tengo que salir a los de los aplausos solo me arreglo para salir al alcohol lo decía ya y en el año 78 dijo si alguna vez estáis confinados por un virus de origen chino que quizá provenga no está demostrado del pangolín o del murciélago aunque haya voces que digan ojo que puede estar creado en el laboratorio pero voces que no están confirmadas dijo y son lo gran que llevásemos siempre mucho cuidado con la sisa y con el bajo del pantalón por lo demás por mí podéis llevar lo que os salga del ojal y luego también es que soy muy insegura como que me gusta mucho gustarle gustarle a quien me ve para mañana oye 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 la rosa o la blanca mira cuál te gusta más la rosa o la blanca la blanca vale para mañana me la pongo bueno claramente creemos que el dress code para esta cuarentena son los trajes nbq nbq nuclear biológico y químico de hecho no entendemos por qué han suspendido eurovisión porque es totalmente innecesario si cantarán con estos trajes se podría europe's living a deceleration todos juntos vamos por javen no se está viendo gente esto no es para tu madre esto perdón lo he dicho que lo más importante es que todos los días te quites el pijama y que te ponga ropa limpia eso sí luego cuando la metas en la lavadora ten cuidado porque a veces se encoge y a tomar por culo toda tu ropa ahora tengo que salir así a plavir a la terraza lo dicen los psicólogos lo están diciendo la tele en todos los lados la única manera que tenemos de sobrellevar esta cuarentena es tomándolo de manera rutinaria o sea arreglarte levantarte con un horario pero pintarte como te pintarías un día normal ya ida ¿qué? ¿ese es tu satisfier o el mío? joder pues mi outfit para estos días es muy simple una camiseta y unos calzoncillos pero os puedo enseñar los calzoncillos que uso estos es porque soy consciente de que estamos en una guerra y cuando estoy en México pues me los pongo estos más conservadores son para días más reflexivos y bajoneros luego están estos que es que hizo unos días calor y me los estoy poniendo para que no me sude mucho la huevada y luego estos ya me los pongo el jueves y tiran hasta el domingo que son más cuerposos y locos y la verdad que no tengo ningún calzoncillo más pero vamos ya te digo que te lo pones con una camiseta y la madre a gusto que te lo pones con una camiseta y la madre a gusto